Entramos ya en materia los nuevos gurús de la industria de la autoayuda nos repiten constantemente y de forma machacona frases como se tu mejor versión consigue los objetivos y serás feliz bueno pues tras el éxito de su primer libro hasta los cojones del pensamiento positivo el psicólogo buenaventura del charco vuelve para contarnos sin pelos en la lengua con la franqueza y la cercanía que le caracteriza qué pasa en nuestra sociedad y por qué pese a sus comodidades materiales y la tecnología estamos en la mierda lo dice él y lo hace con el libro su nuevo manual de anti autoayuda te estás jodiendo la vida olvídate de tu mejor versión y sé tú mismo a él lo saludamos al otro lado de la pantalla qué tal cómo estás buena aventura bienvenido encantados de recibirte todos andamos buscando nuestra mejor versión como locos se nos está repitiendo hasta la saciedad y ahora llegas tú para decirnos que nos olvidemos de esto bueno se nos está repitiendo hasta la saciedad desde los últimos 20 años porque yo estoy seguro rancha que si tú piensas en cómo era la vida de tus abuelos ellos no se preocupaban lo más mínimo por por este concepto es decir el problema es que no de pronto nos dice que la felicidad y la autoestima el sentirnos bien con nosotros mismos depende de de esta idea de ser nuestra mejor versión lo cual a mí me genera un montón de dudas en primer lugar porque porque la mejor versión es la más productiva o la que tiene más atributos y no es por ejemplo la más descansada o no es la que se acepta incondicionalmente a pesar de sus fallos o no es la que está más en paz consigo misma todo esto es una idea moderna es una idea que empieza a partir de los años 2000 con una serie de psicólogos y que nos están alejando de lo importante es un planteamiento de que el ser humano depende de aquello que consigue y que su valor depende de sus atributos básicamente lo mismo que una mercancía no igual que el coche que tiene más motor vale más que el coche que tiene menos motor el ser humano que cumple más objetivo debe tener más valor y por lo tanto más autoestima que el ser humano que tiene menos objetivos y eso aparte de ser falso porque no hay ningún estudio psicológico que lo corrobore sobre todo me parece que es profundamente cruel materialista y deshumanizador es por esto que dices que hemos convertido la felicidad en un producto de consumo sí totalmente o sea al final esta manera de pensar que vuelvo a lo mismo yo creo que puede tener sentido para la economía sin querer nos la hemos llevado al ámbito de las personas no parece que que todo tiene que cambiar continuamente que todo tiene que ser distinto que todo tiene que mejorar no es como la aplicación de un móvil que continuamente tiene que estar actualizándose cuando al final creo que los seres humanos somos algo mucho más estable y que se rige por unas normas diferentes creo que la felicidad no depende tanto de lo que conseguimos ni de los cambios que hay en nuestra vida pensemos en la vida de nuestros abuelos que mi abuelo era un jornalero andaluz que tenía una vida estable que tenía una vida tranquila y creo que la felicidad depende mucho más de ser honestos con nosotros mismos y congruentes con lo que realmente queremos o de cosas que ya no se valoran como pasar tiempo con nuestros seres queridos o a veces simplemente descansar y no hacer nada descansar aburrirnos todas estas cosas que también son maravillosas somos víctimas de la autoexigencia diaria y también de la de la frustración tienen que ver con esto mucho en las redes sociales si tienen mucho que de todos modos a mí no me gustan esos discursos simplistas de que parece ahora que todo es culpa de las redes sociales las redes sociales me parece que simplemente demuestran o evidencian lo que nos está ocurriendo como sociedad yo creo que el problema que tenemos es que somos una sociedad que se que se ha deshumanizado profundamente que ya todo lo evalúa todo lo mide todo lo cataloga como bueno o malo y que como el ser humano es una nueva mercancía claro las mercancías hay que anunciarles y las mercancías hay que venderlas entonces todos tenemos esto en nuestro bolsillo que es un teléfono móvil que lo utilizamos como un canal de publicidad y de venta al final lo que hacemos en redes sociales es proyectar una mejor versión de nosotros mismos una imagen porque tenemos miedo a no valer entonces cuando la gente le da el me gusta cuando a la gente le gusta lo que subimos calmamos ese miedo no es como me siento inseguro pero obteniendo la aprobación de otros calmo ese miedo el problema es que eso genera una dependencia en la que nunca estamos satisfechos con nosotros lo cierto es que este afán por ser perfectos por dar nuestra mejor versión mostrar nuestra mejor cara genera un impacto en la salud mental eso está demostrado si el fíjate que es muy curioso la lancha como actualmente se supone que vivimos en el momento de la vida que hay mayor bienestar no es decir o sea tenemos tanto un bienestar económico gracias a la tecnología ya el desarrollo tenemos además un bienestar social que es fruto de bueno pues de que somos cada vez pues una sociedad más tolerante más inclusiva donde hay una serie de derechos conquistados sin embargo vivimos una auténtica epidemia de salud mental el suicidio es ya la primera causa de muerte entre la población de 15 y 35 años no te me parece que es importante que que reflexionemos sobre oye si si estamos también porque estamos peor que nunca en términos de bienestar y satisfacción y ahí lo que encontramos las generaciones más exigidas de la historia es decir somos las generaciones más insatisfechas con las que son piensa qué persona ahora de cara al año nuevo no se hace una lista interminable de propósitos y de cosas que tiene que cambiar porque nadie está contento con lo que es y con cómo son sus vidas realmente lo importante sería a lo mejor en esa lista por poner que seguir siendo tan feliz como ha sido hasta ahora a lo mejor necesitamos la validación constante de los demás pero además somos los jueces más más implacables con nosotros mismos cara al final esta dinámica nos lleva a eso no que es por ahí viene el aumento de los problemas de salud mental es decir lógicamente si te dicen que tu valor como individuo depende de lo que consigue nadie quiere no valer nada y si te dicen que la felicidad depende de los objetivos es evidente que nadie quiere ser infeliz entonces cuando interiorizamos esas ideas se ponen en marcha en nosotros una serie de procesos psicológicos que son la autocrítica el perfeccionismo la autoexigencia que básicamente tener una especie de juez interno que está todo el día dándonos caña y diciéndonos que no somos suficientemente buenos entonces esa evaluación continua y ese fustigarnos para intentar esforzarnos mal y ser mejores es lo que genera tantísimo malestar porque eso nos lleva a la obsesividad a la ansiedad a la depresión a los trastornos de conducta alimentaria ya otro montón de cosas en el libro hablas de la importancia de hacernos ciertas preguntas no para para escapar de la manera que nos venden y nos vendemos no como si fuéramos un producto cuáles serían esas esas preguntas o al bueno claro en primer lugar yo creo que lo más importante es tomar conciencia no porque al final este es un mensaje que nos rodea y que como nos rodea a veces es como la lluvia fina no que cae y no nos damos cuenta y parece que no es nada pero cuando queremos ver lo que ocurre estamos calados no en primer lugar tomar conciencia de todos estos procesos nos ayuda a quitarle fuerza a la influencia que este tipo de mensajes tienen sobre nosotros mismos no y luego en segundo lugar hablo de cómo fomentar una serie de procesos psicológicos y emocionales como puede ser la autocompasión o como puede ser la aceptación incondicional que nos ayuda a disminuir esa autocrítica interna tan devastadora y aprender a tratarnos un poquito mejor hablas de tratarnos mejor de aceptarnos con las cosas buenas y con las malas cómo hacemos esto cómo rompemos con todo lo que se nos está diciendo desde fuera bueno en aparte de este espíritu crítico que comentaba antes en primer lugar es aprender a ver nuestro propio dolor porque fíjate con una cosa que hacemos mucho es ver lo que no hacemos bien y ver lo que tendríamos que cambiar pero damos nos damos muy poco cuenta del precio que estamos pagando para intentar acercarnos a esa meta que además es insaciable porque cuando consigas una cosa ya están mirando la siguiente que deberías conseguir o porque siempre te acabas comparando con alguien que acaba siendo mejor que tú en algo no siempre va a ver alguien con mejor físico o más listo con una vida más divertida o que gana más dinero en el trabajo que tú no entonces ver tu propio dolor ayuda a calmar ese juez interno es decir cuando yo me doy cuenta de lo mal que me estoy tratando y soy capaz de ver mi propio sufrimiento conmoviéndome en vez de enfadándome porque casi siempre que nos pasa una putada lo que hacemos es enfadarnos no te deja tu novia piensa joder soy un imbécil la he perdido por esto y al final tú te estás metiendo un dolor adicional en esa caña que te que te estás dando entonces aprender a ver tu propio dolor y conmoverte ayuda a reducir ese juez interno de acuerdo y luego además también aprender a aceptarnos incondicionalmente es otro proceso importante porque la psicología de panfleto que tenemos hoy en día lo que nos dice es que en la autoestima depende de una evaluación interna es decir depende de comparar lo bueno con lo malo y que pese más lo bueno sin embargo el amor propio real no va de eso el amor propio real va de amar a alguien independientemente de sus errores yo estoy seguro que tú eres muy consciente de los errores de la gente a la que quieres no ser tu padre de tus hermanos de tu pareja y sin embargo puedes amarla a pesar de sus imperfecciones que si el amor con los demás no depende del logro y no depende de los objetivos porque el amor con nosotros mismos iba a estar condicionado por eso es que es totalmente antinatural la verdad es que lo has contado de forma de forma muy clara no nos tenemos que juzgar a lo mejor de la misma manera que juzgamos a la gente que queremos que al final es con quien pasamos más parte de nuestra vida es con nosotros mismos después todos esos mensajes positivos que al final nos hacen pensar que aunque te esté pasando tienes una temporada de cosas horribles tienes que ser positivo siempre nos tenemos que dar licencia para estar mal no también digo yo bueno yo creo que el tema de la positividad es dos opciones una de ellas es que o es cobarde porque lo que está haciendo es no querer mirar los problemas no querer mirar el sufrimiento y luego es una especie de sentimiento de culpabilidad continua con nosotros mismos porque si estoy mal según estos gurús iluminados del desarrollo personal es fruto de que yo lo estoy haciendo mal porque no estoy siendo suficientemente positivo porque no estoy consiguiendo mis objetivos porque no me esfuerzo lo necesario porque no tengo las herramientas que yo ya no sé si oigo hablar a mis compañeros y creo que la gente quieren que la gente sea el puto el héroe merlín que hay que tener herramientas para todos cuando creo que las cosas son más básicas entonces ahí hay una culpabilidad profunda o lo que fomentan es la represión emocional no no estés triste no llores no tengas ansiedad no te enfades y lo que sabemos es que todo eso genera casi todos los problemas psicológicos porque porque cuando me siento mal tengo mi problema y ahí estoy reprimiendo emociones o tengo un problema que no estoy enfrentando porque cobardemente estoy mirando lo positivo en vez de meterle mano al problema real que desde luego no se va a solucionar solo y luego además me siento culpable porque la culpa es mía porque no estoy siendo suficientemente positivo o porque no me estoy esforzando lo suficiente que fue lo que a mí me llevó a escribir yo soy un psicólogo que ve pacientes y me empezó a preocupar como cada vez más me venían a consulta pacientes que se sentían profundamente culpables y que sufrían por algo tan normal como estar jodido cuando te pasan cosas malas y el tema ya de llorar como lo ves porque yo es algo que necesito hacer frecuentemente para descargar y creo que es buenísimo para todo el mundo claro yo sobre todo en el libro tampoco es recetar llorar no como si fuera una receta oye pues ahora llorar tres veces al día 10 mililitros por lloradita no yo por lo que abogo es precisamente por dejar de funcionar en base a técnicas y en base a a criterios de lo ideal o de lo perfecto y es empezar a ser honesto es empezar a a intentar ser lo que realmente yo estoy sintiendo dentro de mí oye pues si estoy triste no voy a permitir estar triste y si estoy cansado me voy a permitir estar cansado yo por lo que abogo es por rehumanizar la sociedad y porque las personas aprendamos a ser más congruentes pero sobre todo también más libres porque claro si siempre quiero hacerlo todo bien y si siempre quiero la aprobación del éxito de todo el mundo eso me quita mi libertad como individuo desde luego es un libro que recomendamos sobre todo por cómo lo cuentas por el lenguaje terrenal que todos entendemos que te dice la gente que ya ha leído tu libro bueno la verdad que por ahora muy bien justo hoy me han comunicado que empieza la segunda la segunda edición y además hay mucha gente que está viniendo del libro anterior así que muy contento y sobre todo la mayoría de la gente lo que me dice son dos cosas que que a mí me gustan uno nadie me dice que el libro lo ha cambiado la vida de lo cual me alegro porque creo que creer que para cambiar un individuo normalmente necesita una terapia que es algo que dura en torno a un año creer que un libro te va a cambiar la vida me parece que es ridículo y es insultar al lector pero hay dos cosas que la gente si me está diciendo la primera de ellas es que hay mucha gente que me dice que el libro le está haciendo pensar que eso me gusta porque yo creo que la buena psicología no es la que te da respuestas baratas sino que es la que te ayuda a que tú encuentres tu propia respuesta porque una respuesta medida siempre va a funcionar mejor que una respuesta que es igual para todos y luego la otra cosa que creo que sí que ayuda este libro es un poco a desculpabilizarnos a dejar de meternos tanta caña y aprender a estar más contentos con nosotros ya mirarnos de una manera un poco más amable fantástico por último es un manual de autoantia ayuda pero supongo que habrás comprobado que las librerías está junto a los libros de autoayuda que te parece eso bueno yo no reniego del género es decir yo yo sí que me considero un autor de autoayuda y soy muy consciente de lo que escribo yo lo que me planteo es que sería una autoayuda de calidad es decir creo que el problema es este tipo de mensaje que están convirtiendo al individuo en una nueva mercancía y que hacen que siempre esté sintiéndose culpable por no hacerlo bien o por no ser positivo pero claro que hay libros de autoayuda muy buenos y no me importa citar algunos de otros autores como por ejemplo puede ser víctor frankel con ese gran libro que es el hombre en busca de destino es decir el problema es el tipo de autoayuda y no sólo de autoayuda sino incluso de psicología porque yo que soy profesor universitario veo muchas veces alumnos míos hablando de de este tipo de mensaje que estamos construyendo actualmente que es una psicología muy técnica muy desconectada de la vida real y muy juzgadora muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y presentarnos tu libro te estás jodiendo la vida olvídate de tu mejor versión y sé tú mismo nos hemos apuntado algunas cositas muchas gracias nada gracias a ti un saludo y un rato muy agradable gracias